Pero que sí se escuche, ese es mi punto de vista, que se escuche a todos, todo el que tenga algo que plantear, que se abra un proceso de consulta, tanto del sector empresarial como del sector obrero, y especialistas y ciudadanos, todos que opinen. Eso lo puede hacer el Senado, es una opinión respetuosa. Y después de eso, que sean los senadores de manera libre, los que decidan, y confiar en los senadores, confiar en el Senado de la República. El Ejecutivo no tiene una postura definida sobre esto, o lo que proponemos es esta consulta. Y que con absoluta libertad, como debe de ser, el Senado resuelve.